Muchas gracias, señor presidente. También quiero sumarme a las felicitaciones de esta mañana por la bienvenida a este Parlamento, que es la voz de los murcianos, aunque sea desde la casta, pero no deja de ser la voz de los murcianos, que representan tres partidos que forman tres grupos parlamentarios y que hacemos lo mejor que podemos las cosas. En ese sentido, mi deseo de que haga su buen trabajo y que se sienta satisfecha siempre en su comportamiento cada día. Y con respecto a la intervención del señor Luengo, es cierto que venía a refrescar los escaños y fíjese, yo que suelo ser muy azoriniano en la descripción de las cosas y en el pensamiento, me estaba poniendo en situación y me estaba viniendo a estas horas ya ese olor a mugor, a dorada o a lubina, pero no solo eso, es que yo veía ya al ser humano en chancletas, con ese aspecto salvaje, dispuesto a apreciar la belleza de esa polla de agua y del chorlitejo. Es decir, eso no tiene precio en un sitio encantador. Y es verdad que la ilusión con la que ha defendido el proyecto también es encomiable, pero le tengo que decir que no lo podemos compartir por lo siguiente. La intención y la parte resolutiva de la moción en realidad no tiene ningún inconveniente si lo miramos de una manera aislada. Es decir, ¿qué puede tener de malo que con disponibilidad presupuestaria se hagan los estudios previos y se hagan las gestiones correspondientes para recuperar una parte deteriorada de la laguna, como son las engañizadas, en este caso la del Ventorrillo, que allí se cree un centro de interpretación paisajística y cultural, para que además se fomenten actividades relacionadas con ecoturismo e investigación. O sea, hasta ahí y de forma aislada no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, a base de hacer cosas aisladas, en ese sitio tan particular, tan protegido y tan global en su visión, podemos hacer las cosas mal. Y voy a poner un ejemplo. En un municipio que no tiene plan general de ordenación urbana, si cada uno hace su pequeño camino, su pequeña casa, no se dota de servicios, no se contempla una idea general de lo que es la ordenación del ser humano que va a convivir en un ecosistema lleno de calles, de plazas y de servicios, estaremos haciendo las cosas mal. Y aquí, en el Mar Menor, mientras que no se haga lo que se tiene que hacer –y hay un compromiso escrito desde el año 2003–, que surge a raíz de una reunión que hubo en Mónaco en el año 2002, con el compromiso de dotar de un documento para que en el tiempo el Mar Menor fuera algo de referencia en el Mediterráneo. Y hablo de la propuesta de elaboración del programa de gestión de áreas costeras, las llamadas CAM, que se definieron de manera obligatoria en esa reunión. El documento al que me refiero es este, es el programa de gestión integrada del litoral del Mar Menor y su zona de influencia. Y, además de exigir que se hagan los distintos POR, los planes de ordenación de recursos, además de exigir que se haga una ley propia para regular el Mar Menor, además de exigir el plan integral del Mar Menor y su zona de influencia, además de todo eso, de aparecer en este documento, en la página 66, precisamente para preservar lo que he estado ahí comentando, se dice que el turismo es el otro gran sector económico del entorno de la laguna, pero está generando gravísimos inconvenientes en la zona. Y no tengo tiempo para leerlo todo, evidentemente establece que hay que llevar muchísimo cuidado cuando se tomen decisiones que afecten ya sea al ecoturismo o al turismo en general. Como este sentimiento es el que hay en San Javier, fundamentalmente, por algún movimiento ciudadano y por muchos ciudadanos que quieren ver primero hecho realidad ese plan integral, esa ley regional y está en nuestra mano, yo le invito a traerlo aquí, a debatirlo, a aprobarlo. Y una vez que eso lo tengamos y que aseguremos la vida ordenadamente dentro del ecosistema del Mar Menor, no habría ningún inconveniente de empezar por lo pequeño, por lo menudo, entre otras cosas, la reparación y rehabilitación de esa encallizada del Vento Rillo, que sería fabuloso. Pero mientras que eso no tenga lo que he dicho anteriormente, pues estaremos empezando el trabajo al revés. Por eso nos vamos a dejar llevar de la opinión también respetable de vecinos de San Pedro y de San Javier y, por tanto, nuestro voto va a ser contrario, sin quitarle un ápice a su esfuerzo, a su interés y a la preocupación que, desde luego, sería por todos compartida si, al final, después de ese plan y después de esa ley, evidentemente se trajera de nuevo a esta cámara. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Bellán. SEÑOR TRIFANTE. SEÑOR TRIFANTE. SEÑOR TRIFANTE. SEÑOR TRIFANTE. SEÑOR TRIFANTE. ¡Gracias!